La canción se encuentra en el tono de sol y empieza de la nota de re. Es una parte de trompetas y la primera parte de violencia de re. Re, mi, fa, re, fa, mi, do, mi, re, si, re, do, la, fa, si, re, fa, mi, sol, mi, fa. Y sigue otra parte. Re, fa, mi, do, mi, re, si, re, do, la, fa, si, re, fa, mi, re, do, si. Sería del... Haciéndolo lento. Luego el siguiente adorno es de la nota de sol. Sol, si, fa, la, sol, si, fa, la, sol, si, fa, la, sol, si, fa, la, sol. Sería... El siguiente adorno sería de la nota de sol. Si, re, sol, si, re, sol, si, la, no, si, re, sol, si, fa, la, sol. Si, re, sol, si, re, sol, si, la, no, si, re, sol, si, re, sol, si, la, fa, la, sol. Y después viene un adorno que es el mismo, pero se repite. Bueno, vamos a hacerlo lento para que... Sería... 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 Después empieza otra vez la música, pero para la música hay un pequeño adorno que hace el ensamble, que sería de re. Sería... 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 Después lleva otra vez el ensamble para la siguiente música. Se repite toda y empieza... Y empezamos con el siguiente La siguiente parte que empieza de la nota de re Sería Y ahí ya nada más Con estas mismas notas Vamos a ir cambiando nada más el fraseo con el arco Sería Bueno sería Sería Vamos a hacerlo Abrirlo un poquito el átomo para que se vea el arco Sería Música Después la siguiente parte sería De la nota de re Sería Sería Vamos a tocarlo lento Después llega el siguiente La siguiente parte Sería Si, re, sol, si, la, do, si Y contestan las trompetas Pa, 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 para Se repite Pa, 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 para Y lleva el adorno que se regresa Y luego Re, fa, pa, 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 pa Vamos a hacerlo con la música Para irnos guiando más fácil Primero empiezan las trompetas La nota completa Después de la nota de re Le aportamos un poquito Ahora si el de La nota completa Después si tiene todo en la pista Se repite todo La nota completa 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 La nota completa